Bienvenidos a Rony Analiza. Pugna política entre la Alcaldía de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el Gobierno Central de Bolivia están generando caos, caos verdadero, especialmente en Santa Cruz. Y eso ha generado que varios sectores quieran desacatar las medidas de cuarentena nacional que por supuesto son orientadas en Bolivia con el objetivo de precautelar la salud de los bolivianos. Veamos. Estoy garantizando los servicios básicos de emergencia, no quiero que se malinterprete. ¿Qué quiere decir los servicios? Los servicios municipales de limpieza, los servicios municipales de atención médica, los servicios hospitalarios, los servicios de abastecer la farmacia, pero lo que estará cerrado será absolutamente toda la red comercial y la gente podrá abastecerse hoy y mañana para que pueda tener la capacidad en sus hogares hasta el día lunes 23. El día martes 24 vamos a esta situación de mantener en este momento una cuarentena total, vamos a evaluar si puede la gente circular hasta las 2 de la tarde. El gobierno municipal, que es el responsable del ciudadano, es el responsable de la salud, está tomando estas medidas en base a que nadie actuó de una forma disciplinada. Ustedes nos han acompañado y eran cerrando 9 chicherías y abrían 16. No se puede así. Ustedes nos han acompañado en transporte público por un tema de falta, hasta de material indicaban alcohol, no está haciendo las limpiezas de sus unidades. Sí, estamos garantizando la atención de servicios básicos, la atención de salud, la atención de todo lo que viene a ser farmacias en la ciudad para la dotación de medicinas. Presidenta, para aclarar bien, la cuarentena empieza mañana. La cuarentena empieza mañana. Vamos a indicar, por favor, si es al mediodía o es a la medianoche. Estoy pidiendo en este momento, en base a la recomendación del Consejo de la Ciudad de Santa Cruz, ir al CEDES, ya me reuní con el comandante de la policía, quien ha con sinceridad dicho que no abastece toda la policía, ni el ejército, ni el gobierno municipal, con su voluntad, porque nadie actuó de forma disciplinada. Esta es una medida para proteger a la población. ¿Qué va a pasar a aquella persona que parte de esta norma? Yo creo que la gente va a catar, porque se trata de una norma que realmente protege a la población, y quienes no, estará la policía y el ejército en las calles. Creo que es aprendido durante ocho horas. Es lo que sé que es la norma nacional. Arquitecta, quería, por favor, un consejo para los jóvenes que manejan bicicleta, para que también acaten las medidas. Pido a los jóvenes, no estamos en vacaciones, se han cortado las actividades de guardería, nivel primario, secundario y universidades. Estén en casa. A veces estar en casa y compartir con la familia es volver a los valores y principios. Solamente veamos la intransigencia de muchos jóvenes en el hospital del distrito 10 que no dejaron ingresar. Volvamos al hogar, volvamos al núcleo familiar, volvamos a la familia. Es un sacrificio que nos va a evitar llegar a un pico tal que no tengamos la capacidad y queremos ser responsables hospitalarias para atender. Si se nos enferman mil personas, no hay la capacidad. Los centros que se están habilitando, el que está habilitado es de 40 camas, se están habilitando por orden del alcalde, ha dado a la Secretaría dos o tres hospitales más. Eso es un total de 160 camas. Mil personas, si entramos en un pico y no nos cuidamos y se sigue propagando la enfermedad, no se podrán atender. Y va a pasar lo que estamos viendo todos en Italia. Ya se está optando por no atender a las personas después de 80 años. Aquí no queremos eso. Queremos que todos sean protegidos, atendidos por el sistema de salud municipal gratuito y haremos el esfuerzo necesario. Vamos a activar en las zonas de mayor depresión, estamos hablando en San Miguel de los Hunos y sus alrededores, la olla común. Vamos a tratar de dar hoy día lo mínimo de la canasta familiar a esos sectores porque sabemos que cinco días, gente que vive el día a día será muy complicado. Pero la mayor parte de la población pedimos ese sacrificio hasta el día lunes. Hoy vamos a sancionar una ley que hasta el 31 era el 50. Todo abril se va a mantener. Una vez terminemos esta pandemia, todo abril tendrá todo ciudadano de Santa Cruz de la Sierra el 50% de descuento en sus impuestos porque sabemos que esto es una crisis y vamos a ayudar con esta crisis. Comunicado. Informamos y recordamos a todas las autoridades del país, autoridades municipales y departamentales que de acuerdo a la Constitución y la ley, el Gobierno Nacional dirige y regula la política nacional y la lucha contra el coronavirus. Algunas autoridades locales y departamentales han tomado iniciativas no coordinadas para luchar contra el virus. Estas iniciativas que carecen de coordinación con el ámbito nacional tienden a crear caos y así a dañar las acciones del Estado y de la sociedad contra el virus. Sin embargo, recordamos que la Constitución Política del Estado y la ley número 031, marco de autonomías, y descentralización, Andrés Sebáñez, establecen que es de competencia exclusiva del nivel central del Estado la emisión de políticas de sistema de salud y de seguridad interna del país. En este sentido, el Gobierno Nacional junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la Nación impulsará con todo el peso de la ley la aplicación estricta de las medidas de restricción y de cuarentena decididas por el Gabinete mediante el Decreto Supremo número 4196 para luchar contra el coronavirus y garantizar la salud y la vida de los bolivianos y bolivianas. Disposiciones. El Gobierno dispuso las siguientes nuevas medidas para luchar contra el coronavirus. A las 0 horas del 20 de marzo se cerrarán las fronteras y solo podrán ingresar ciudadanos bolivianos o residentes. A las 0 horas del 21 de marzo se suspenden los vuelos internacionales. A las 0 horas del 21 de marzo se suspenden viajes interdepartamentales e interprovinciales. Desde el día de hoy, 18 de marzo, el horario laboral para el sector público y privado es de 8 a 1. Los centros de abastecimiento, mercados, supermercados, tiendas y otras podrán atender hasta las 15 horas, o sea, 3 de la tarde. El transporte público funcionará hasta las 16. La restricción vehicular será de 18 a 5 AM que se controlará por patrullas conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Dato importante a tomar en cuenta, los permisos de circulación para transporte y personas que tienen trabajo fuera de los horarios establecidos, periodistas, médicos, personal de seguridad, etcétera, deberán ser recabados en los diferentes departamentos de las oficinas de tránsito de la Policía Boliviana y en el caso de La Paz también estará el Viceministerio de Seguridad Ciudadana atendiendo aquellos requisitos. Bajo la modalidad sencilla de llenar un formulario con una declaración jurada que la misma va a ser cruzada para que no haya gente que saque órdenes de circulación sin necesidad. Repito, esto se va solamente a entregar y deben buscar los medios de comunicación porque están en actividad las 24 horas, peor ahora que estamos con esta emergencia sanitaria, los médicos y algunas industrias que no pueden parar sus industrias y tienen trabajo las 24 horas. ¿Alguna consulta al respecto? Porque tengo otro dato para anunciar. ¿Y lo que va a pasar entonces en el departamento de Zapatista? ¿Ustedes han de acuerdo que la cuarentena de estos partidos va a pasar? ¿Van a haber decisiones? ¿A cómo va a ocurrir? Acabo de informar que lo que se acata es lo que ha decretado la presidenta constitucional, Yanine Áñez. Eso se va a acatar y eso va a hacer cumplir la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas. Lo contrario a lo dictado por la presidenta constitucional, Yanine Áñez, en su reunión de gabinete el día de ayer con su decreto supremo 4196, no es válido. Excepto un acuerdo que se ha realizado con Oruro por las condiciones de lo que pasó en Oruro, donde se ha endurecido un poco más, pero ese es un acuerdo que se ha hecho con el gobierno central la gobernación y el municipio de Oruro. Está claro los horarios que se puede atender. Después de las 18 horas, la gente no debe circular. Todos debemos colaborar. Este tema lo vamos a ganar si nos quedamos en casa. La lucha es quedándonos en casa. La lucha es quedándonos en casa. Nosotros quisiéramos que con esto acabemos con el tema del coronavirus y esto va a suceder en un lapso de unos 20 días más o menos si se controla. Si la gente no cumple las normas, entonces lamentablemente estos temas se nos pueden poner más difíciles. Es por eso que todo este control tiene que ser manejado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Vamos a destinar además controles de ministros en los diferentes departamentos. Esta es una lucha donde no es tan grave la enfermedad. Lo más grave es la desinformación, la indisciplina, la falta de disciplina, la falta de control, la falta de conciencia de algunas personas. Y no está de más decir que también hay algunas personas de mala fe aprovechándose de esto, tratando de desinformar en redes sociales. Hemos ordenado a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a nuestros departamentos correspondientes del Ministerio del Gobierno a hacer ciberpatrullajes. ¿Qué quiere decir ciberpatrullajes? Vamos a revisar redes sociales y a la gente que esté desinformada también tendrán procesos legales y penales porque no podemos andar desinformando a la gente. Estamos hablando de la vida de los bolivianos y ante la vida no podemos hacer política. Yo les pido a los políticos, especialmente al candidato Arce, que no haga desinformar con su gente. Les pido por favor a los del Movimiento Socialismo, no hagan política. Estamos luchando para que no haya pérdidas de vidas humanas. Con la vida no se debe jugar y no lo vamos a permitir. Hay una orden de la Presidenta de trabajar las 24 horas, los 7 días, hasta ganarle la lucha al coronavirus. Ese es nuestro trabajo, eso lo vamos a hacer. Y les ruego a ustedes, los medios de comunicación, ayúdenos a informar, ayúdenos a comunicar para que la gente esté bien informada, bien comunicada y podamos avanzar. Son sencillas las medidas que hay que tomar para que podamos avanzar. Primero, no salir de casa. Segundo, lavarse las manos. Tercero, no darse la mano. Cuarto, no estarse besando. Tenemos la costumbre de unas regiones, un besito, basta de besitos por un tiempo. Después de que pase esto, nos vamos a abrazar todos contentos y vamos a festejar que hemos derrotado el coronavirus. Si todos hacemos responsablemente las cosas y no tratamos de hacernos a los vidos con la enfermedad, con este virus vamos a rápidamente superarlo. Por supuesto que sí. Lo primero, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional van a patrullar en conjunto en todo el territorio nacional. Segundo, nosotros estamos seguros que nuestra gente va a hacer conciencia de lo que está pasando y no creemos que tengamos que habilitar un estadio para meter arrestados. O sea, nuestra gente es un poquito indisciplinada, pero saben que no se puede jugar con la vida. ¿No es cierto? Cuando se trata a veces de un estado de sitio, ah, la gente dice ese estado de sitio, vamos a farrear. Pero ahora estamos por la vida. Entonces, por la vida tenemos que luchar. Porque tú, al ser irresponsable, puedes llevar el virus a tu casa. Y contagiar a las personas más vulnerables que tienes en tu casa. ¿Quiénes son? Las personas mayores, de los 65 años. Los niños. Entonces, no podemos ser irresponsables. Seamos responsables, cuidemos la vida, cuidemos a nuestras familias. Qué complejo ver que muchas personas prefieren utilizar los criterios políticos antes que precautelar la salud. Bueno, les dejo la opinión de ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden de dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido, estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rona Analis. Gracias. 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 Gracias.